La gente tiene que descubrir que es muy fácil tener una huerta en su casa y también es muy fácil generar un emprendimiento pequeño. Acá está el pedido para uno de los restaurantes, las hojas de la huerta. Aquí tenemos los brotes, zanahorias. Y aquí tenemos una brotera, brotes de girasol. Y este es el valor agregado del que nosotros hablamos a la hora del orgánico. Esto termina transformándose en un alimento funcional. Ahora les voy a mostrar dónde arranca todo en la huerta. Yo no sé si lo sabían, pero Argentina es la segunda productora a nivel mundial de productos orgánicos. Vinimos a Corralitos para conocer las instalaciones del Grupo de Origen Natural, donde Javier Negrotti nos va a comentar de qué trata la producción orgánica. Aquí tenemos varias variedades que están conviviendo en el mismo ecosistema. Si caen las semillas y crecen todas juntas, no las sacamos nosotros. Respetamos eso de la tierra. Tenemos una variedad de rúcula, otra. Acá tenés mostaza. Acá tenés mostaza verde. Hay acelga de colores. También tenemos algunas remolachas. Hay algunas plantas autóctonas que salen y también las vamos dejando. Controlamos el crecimiento. Acá tenemos algo que se llama yuyo blanco. Es un cereal andino. ¿Y esto se usa también para ensaladas? También se puede usar en ensaladas. Fácilmente se puede comer. Es muy sabroso. Aquí tenemos una malva natural. Esto crece solo. También se puede comer. Todo es comestible. Todo lo que hay en la huerta es comestible. La agricultura orgánica lo que busca es servirse de lo que nos brinda el medio natural para nutrir la tierra. Todo esto que se ve es lo que nos dejó el sondas. Pero van a ver que no hay mucha estética en una huerta orgánica. Aquí tenemos la hojarasca que genera un pequeño clima en la tierra. Y acá hay pequeños organismos que son imperceptibles a la vista. La viruta de álamo también. Un insumo local. Ahora van a poder ver, por ejemplo, estas varas que parecen yuyos. Esto es mostaza y esto es rúcula. Ah, o sea que esto que se ve acá no es que sean yuyos crecidos, sino que es parte, o sea, está hecho a propósito. Es lo que parece una huerta tradicional orgánica. Dejamos que termine el desarrollo de la planta. Las estivamos boca abajo para que todos los nutrientes que le quedan a la planta vayan decantando en la semilla. Y finalmente recuperamos la semilla con la que vamos a sembrar la próxima temporada. Incluso esto que vemos acá, la zampa, es una planta muy, muy salina. Esto quita la sal de la tierra y va preparando la tierra para nuevas variedades. En esto lo usaban los huarpes para cocinar. Con la ceniza de esto salaban la carne y hacían charque. La gente se está volcando hacia un consumo, una ingesta de alimentos más consciente. Y es por eso que este mercado todavía está insatisfecho. Cualquier pequeño emprendimiento va a tener lugar. Podés empezar en tu patio, podés empezar en 10, 15 metros cuadrados. Si hay una finca a partir de una hectárea en adelante, perfectamente podés cosechar y vas a tener muy buen mercado. Hay que buscar cuál es el destino nada más. Si te gustó el video, suscríbete al canal, suscríbete para ver el resto de las notas que vamos subiendo acá en MDZ. Y por supuesto si querés ver más también, quedate en MDZ TV, dale like, comentá, participá. Y danos tus ideas para los próximos videos que hagamos.